Claudio Morera, un partido muy importante, una victoria muy importante frente a la Arona. Sí, la verdad que hemos conseguido, ante un rival bastante difícil, parece que es una contradicción, ¿no?, que sea alcoholista, pero si observas la clasificación y los resultados, los últimos partidos han sido siempre positivos para la Arona, es decir, que en casa llevaba imbatido creo que desde diciembre y fuera estaba arañando puntos, le ganó hace 15 días, creo que fue al tener IFB 1-2, entonces la verdad que íbamos con mucha ilusión, bastante, ¿no?, porque sabíamos que era otra de las finales que tenemos y lo conseguimos, es decir, lo importante fue, aparte que el equipo estuvo bien, ¿no?, pero conseguimos una muy importante victoria y a seguir sumando, es decir, nos quedan dos o tres finales más y el domingo pues tenemos la más inmediata. ¿Qué esperas del tenisca aquí en el Guinea-Wat? Equipo rocoso, fuerte, muy bien plantado en el campo y esperará la primera oportunidad que tenga, ¿no?, para levantarse en el marcador. Yo lo que espero de mi equipo es que de una vez por todas pues le demos una satisfacción a los espectadores y a los socios y ya nos toca ganar en casa, es decir, si te das cuenta, no sé cómo estaremos fuera, pero creo que la segunda vuelta estamos haciendo muy buenos partidos fuera de casa, estamos sumando bastante y ahora lo que nos falta es en casa ya de una vez por todas el sumar. El sumar significaría que nos vamos con 39 puntos y estaríamos a 4 o 5 puntos ya de la salvación matemática.